Hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial. Hoy les enseñaré cómo crear un link de NGL para que te envíen mensajes anónimos y podrás publicarlo en tu perfil de Facebook, Instagram, TikTok y demás. Lo que haremos es ir a la App Store y descargaremos NGL. Después abrirás la aplicación. Iremos a Empieza. Aquí pondrás el nombre de usuario de tu Instagram. Y listo. Tendrás estas opciones. Y solo iremos a la primera, Envíame mensajes anónimos. También podrás cambiarlo aquí en el dado. Pregúntame cualquier cosa, dime lo que realmente piensas. O simplemente podrás dejarlo en Envíame mensajes anónimos. Aquí lo que harás es copiar este enlace. Ahora solo deberás ir a Facebook. Iremos a nuestro perfil en la parte superior izquierda. Aquí iremos a Editar perfil. Bajaremos. Iremos a Enlaces, Agregar. Aquí iremos a Sitios web. E iremos a Agrega un sitio web. Pegaremos el link que acabamos de copiar. Cambiaremos la privacidad. A Público. E iremos a Guardar en la parte superior derecha. Como ves, aquí ya quedará guardado. Podrás volver a tu perfil. Y aquí verás el link. Si lo abres, podrán enviarte mensajes anónimos. Escribiremos un mensaje como ejemplo. Y enviar. Ahora cerraremos esto. Volveremos a NGL. Y aquí, en la parte de arriba, donde dice Inbox, tendrás un mensaje. Aquí podrás abrirlo. Y podrás responder o ver quién envió esto. Para poder ver quién lo envió, deberás tener NGL Pro. Podrás desbloquearlo por 32,900. Ahora podrás cambiar el color. Y después irás a Responder. Ahora se abrirá Instagram. Y podrás responder esto desde tu historia de Instagram. Y eso es todo, chicos. Espero que haya sido útil para ustedes. Si les gustó, no olviden dejar un like y suscribirse. Nos vemos en un próximo video.